Hola que tal, buenos días, feliz domingo, soy Boris Kuriyakin, aquí entre clientes, acabo de terminar un tatuaje hermoso, esperando a mi siguiente cliente, quería saludarlos, feliz domingo, como les digo, hoy amaneció lluviosito, parece que anoche llovió bastante, y está un poquito frío también, el invierno no se quiere ir, no se quiere ir, nos quiere acompañar todavía, mire ya estamos a finales de abril y el invierno no se ha ido, yo me acuerdo que el año pasado ya en abril estaba calentito el clima, no es cierto, pues como a mi me gusta siempre estar en contacto con mis amigos, mis clientelas, mis fans, mis seguidores, personas interesadas en los tatuajes, aquí estoy de nuevo, la gente mucho me pide estos videos en vivo, les gusta oír de mi, responder sus preguntas, sus inquietudes, un ratito, Alexa, turn it down, a veces la pongo a la Alexa muy fuerte, o ella se pone muy fuerte, no sé, ella tiene su mente propia, se han dado cuenta como la Alexa ha evolucionado bastante, me acuerdo al principio era bien, este, bien básica, no entendía las instrucciones bien, había que repetirle dos, tres veces para que haga algo, y hoy en día, mire, este, a veces de lejos uno le habla y entiende lo que uno quiere hacer, no, impresionante, yo aquí en el estudio, bueno, en toda la casa, tengo la Alexa, no sé personas que tengan Alexa, ahí me ponen un comentario que opinan, este, yo me acuerdo, ustedes saben que cuando yo estoy trabajando, utilizan mis dos manos, y las dos manos, y las dos manos están con guantes, y ya de por sí están, este, manchadas de tinta, ¿no es cierto?, pues yo les voy a decir una cosa, que tan feliz estoy, que, por la creación de la Alexa, porque, la Alexa se la controla con la voz, obviamente, y a mí me gusta trabajar con música, a mí me gusta trabajar, pero con música bajita, y música bonita, no me gusta poner música muy fuerte, o muy alterada, ¿no?, olvides de la música moderna, yo ya, ya no sé ni quién es el famoso, ni quién canta, ni quién, no sé, porque como aparece uno nuevo cada semana, es diferente, es difícil seguirles la trayectoria, ¿qué trayectoria?, a veces son gente que uno ni nunca ha escuchado, ni nunca va a volver a escuchar, y para la calidad de la música, porque cantan, no me atrae para nada, este, lo que, lo que están cantando, no sé, dejen su opinión sobre la música, estoy acomodando la cámara, pues como le digo, a, a mí me gusta la música de los ochentas, de los noventas, alguna que otra canción de los dos mil, ¿no es cierto?, pero, yo opino que, la música buena dejó de producirse en esa época, en los ochentas, noventas, no sé si están de acuerdo conmigo, hoy en día la música es muy gráfica, muy agresiva, muy sexualizada, no sé, mi opinión personal, no sé qué ustedes dicen, hoy en día, mire, qué es lo que cantan, y no estamos hablando música en español nada más, en inglés, en francés, en italiano, en ruso, con, no sé por qué, los cantantes de otros países quieren imitar a los morenos de acá, de los Estados Unidos, cantando esa basura de música, y están cantando pura basura, pura cosa de sexo, drogas, alcohol, dinero fácil, ellos hablan como si el dinero cayera del cielo, o hay que recogerlo en la calle, hablan de millones, de que sin trabajar se van a hacer millonarios, pura basura, pura basura, y, encima, cómo degradan a la mujer, ¿no es cierto?, escuchen, no sé si usted, si usted es una amiga ahí, déjenme un comentario, qué opina de la música moderna, hablan de la mujer como si fuera un objeto sexual, que sólo para eso sirve, ¿por qué no?, yo opino, ¿por qué no hacen canciones de pagar los viles, de criar hijos, de lo difícil que es criar hijos, de la unidad en la familia?, sería bonito que haga música de esas, si yo la escucharía todos los días, pero esa música moderna, hoy en día, si digamos moderna, este, la verdad que hasta me hace doler la cabeza, porque es pura basura, algunos tienen algún ritmo así como para bailarlo, pero si usted escucha la letra, es pura basura, es una lástima como la música, exacto, ve, mira, y Rigo dice, de los 80 y los 90 es lo mejor, si es cierto, Rigo, es Rigo, mi amigo, no hay nada mejor que la música de los 80 y los 90, ahora, les voy a decir una cosa bien interesante, la música de hoy, digamos, hablamos de cualquier género, pero la música moderna, hablan de puro sexo, que el hombre y la mujer, que déjalo a tu novio, que yo te lo hago mejor, bien sucio, y uno dice, estamos hablando de esto con un cliente, mientras yo lo estaba tatuando, me dice, y yo que no hablo mucho inglés, me dice, yo la verdad no entiendo de lo que cantaban, en los 80, en los 90, usted sabe, estamos hablando de los clasicazos de la música, estamos hablando de Scorpio, estamos hablando de ACDC, estamos hablando de Black Sabbath con Ozzy Osbourne, estamos hablando, les voy a hacer el punto, porque esto mencionaron a más cantantes en inglés, porque el amigo me preguntó, Guns N' Roses, estamos hablando de Rolling Stones, ¿no es cierto? Ahora, hablando con el amigo, me dice, y qué tanto, usted que habla inglés, maestro, me dice, qué tanto, qué tanto cantaban, de qué cantaban esa, esa gente, esas canciones, porque estaban bien bonitas, y, y bien irónico, miren, en inglés, en la música de los 80, los 90, si usted le presta atención, hablan de lo mismo, la relación hombre-mujer, que el hombre estaba enamorado de la chica, la chica no le hacía caso, que la chica andaba con otro muchacho, pero ellos lo cantaban de una manera elegante, ¿no es cierto? De una manera bien elegante, nada de usar groserías, malas palabras, de irse gráficamente a describir lo que es la acción del sexo, ellos cantaban cosas bonitas, y como le digo, romance, ahora, eso es lo que le expliqué al amigo, le digo, era lo mismo, relación hombre-mujer, eso es lo que cantaban, relación hombre-mujer, el muchacho traído por la muchacha, la muchacha no le hace caso, o sea, exactamente la misma temática de siempre, y 100 años atrás también, le cantaban de la relación hombre-mujer, romance, ¿no? Buscar a la pareja, desengaños, pero lo hacían de una manera elegante, sin ser grosero, sin hablar directamente de posiciones sexuales, o cómo lo van a hacer, o cómo se lo van a hacer, o sea, ahora la música es bien grosera, que asqueroso, o sea, da la impresión de que eso nomás se trata a la vida, ve, mira ahí, exacto, a mí en lo personal no me agrada la música de estos tiempos, ve, no soy el único, no soy el único, y otra cosa, les voy a decir una cosa bien interesante, antes de pasar a la otra temática, ¿cómo eran tan elegantes los cantantes antes? que usted, usted hasta repetía la música, lo que cantaban, y a veces ni se daba cuenta lo que estaban cantando, yo les voy a dar un ejemplo, el famoso Ozzy Osbourne, el famoso Ozzy Osbourne, un gran ídolo, ese es uno de los grandes ídolo de la música de todos los tiempos, Ozzy Osbourne, sigue vivo, gracias a Dios, escuchen las canciones de Ozzy Osbourne, ¿no?, o lean las letras de sus canciones, miren, ese tipo cantaba cosas más horribles de lo que cantan hoy en día, pero con estilo, con elegancia, se lo metía suavito a uno así, y uno ni se daba cuenta, ese hombre a veces hablaba de, en algunas de sus canciones, hablaba de adorar al demonio, de que el demonio vivía en su cuerpo, que quería hacer algunas cosas horribles, pero ¿sabe qué?, con tan, tan, tan estilo tan bonito, para que vea usted que hay que ser elegante para todo, ¿ah?, el hombre cantaba, bueno, canta pues, ¿no?, pero escuchen las canciones de Black Sabbath, son, este, son fuertes, dicen cosas horribles, pero con estilo, sin mencionar palabras groseras, se la pone a uno así suavito, y boom, ni se da cuenta, está escuchando tonterías. Hay otras canciones, por ejemplo, que hablan de cosas trágicas, y usted ni se da cuenta, hay unas canciones de los años ochentas, por ejemplo, que cuentan, hay una que me gusta, yo no me había dado cuenta de lo que se trataba, había sido de que, de este grupo de muchachos de high school, habían decidido irse a correr carros, en ese, ustedes saben, como en cualquier época, los chiquillos de 16, 17, 18 años, que agarran su primer carro, quieren correr, quieren competir, tontos, pues, no se dan cuenta del peligro en el que se meten, pues, hay una canción que, que básicamente es el fantasma del muchacho que murió en el accidente, el que está cantando, y él como lo que está contando, como de arriba, ¿no?, como él dice que ve los carros que salen de la línea inicial, y empiezan a correr, dice que se meten a un, a uno de esos canales grandes de desagüe de la ciudad, y que pierde el control, y se estrella y se mata, y, o sea, bien trágico, y hasta da un poquito de miedo, pero el ritmo es tan bonito que uno lo baila y todo, y no se da cuenta de lo que están cantando, pero a lo que me voy es, usted puede decir las cosas más horribles del mundo, pero con estilo, y no va a ofender a la otra persona, hasta le va a gustar a la otra persona lo que usted diga, entonces siempre hay que ser educado, elegante para hacer las cosas, no hay que ser tan agresivo, en español, por ejemplo, ¿ok?, acuérdense, como ustedes saben, yo he vivido en muchos países latinoamericanos, es por eso que mi español es perfecto, mucha gente se impresiona de mi español, yo he vivido en países como México, cuando era niño, pues, en países como México, Venezuela, Colombia, Brasil, ¿no?, que he vivido por años ahí, por eso es que había aprendido varios idiomas, no solo en esos países, obviamente en otros países también, por el trabajo de mi papá y mi mamá, andábamos siempre viajando, pues la cuestión es que aprendí muchos idiomas, y viví en muchas culturas, aprendí a apreciar a los latinos, ¿no?, gente trabajadora, gente luchadora, me cae muy bien, y a lo que yo estaba allá, pues, obviamente yo tengo que escuchar la música que estaba de moda, y me acuerdo cuando yo era pequeño, tendría yo como 11, 12 años, en esa época estaba en México, y ¿quién estaba de moda?, pues, me acuerdo de Luis Miguel, Thalía, la Paulina Rubio, el Buki, ¿qué más estaba de moda en esa época?, Timbiriche, no sé, las personas que se acuerdan de esa música, pongan algún comentario ahí, música bonita, música muy bonita, miren, miren la carrera de ese Luis Miguel, una carrera muy bien manejada, ese hombre, como le digo, cuando yo estaba pequeño, 11, 12 años, él ya estaba haciendo sus primeras, este, sus primeras canciones éxito, él andaba en los 13, 14, o sea, más o menos como de la misma edad, digamos, pero, pero obviamente yo no, este, no estaba en otra cosa, ¿no?, pero Luis Miguel empezó esa carrera, y bien manejada la carrera, y nunca se dejó envolver por la suciedad de los medios de comunicación, ustedes saben, hoy en día, fíjense, los medios de comunicación, cuando hablan de un artista, siempre le buscan la basura, ¿qué hizo?, ¿cómo lo pillaron haciendo esto?, ¿qué lo otro?, escándalo, escándalo, e incluso, los, los artistas, este, estamos hablando de músicos, pues, ¿no?, cantantes, les gusta esa vaina, les gusta generar controversia para atraer la atención de los medios de comunicación, hoy en día la gente piensa que cualquier atención de los medios de comunicación es buena, ya sea bueno, ya sea porque hicieron algo bueno o algo malo, entonces, eso es bien, bien feo, bien feo, pues, como le digo, volviendo a Luis Miguel, yo nunca lo he escuchado a Luis Miguel cantar en una basura, hablando de sexo, y escuchen lo que él canta, bien bonito, romance, como el hombre está enamorado de la muchacha, como pasean por la playa, agarrados la mano, bajo la luna, llena, qué bonito, qué bonito, romance, eso es elegante, bueno, a lo que me refiero con la carrera de Luis Miguel, ustedes vayan a buscarle alguna, alguna, alguna basura que le hayan inventado, ellos intentaron los medios de comunicación muchas veces, intentaron crearle historias y mentiras, pero, él siempre se mantuvo al margen, él nunca le dio, le dio carrete a los, a los medios de comunicación, para que ensucien el nombre de él, a lo que sí, obvio, como cualquier hombre, pues, le mencionaba a una novia, que andaba con una, luego con otra, pues, qué se va a hacer, pero basura, sí, o cosas de drogas, cosas de escándalos, ese hombre siempre ha manejado su carrera bien, incluso me gusta cuando, cuando da entrevistas, y le hacen preguntas así, como pasélo a caer, y él dice, miren, pregúnteme otra cosa relacionada a la música, porque yo en mi vida personal, este, no quiero que la gente se meta, porque es mi vida personal, y les para el carro rápido, y que se siguen insistiendo, pues, le pasa al siguiente reportero, y ahí está, verdad que sí, una carrera muy bonita, bien manejada, como la, y como cualquier artista, porque esto menciona, el asunto de Luis Miguel, porque a lo que me refiero, es que, el artista tiene que saber manejar su carrera, entienden, otro ejemplo, claro, el, el gran ídolo, ya, ya falleció, ¿no? a principios de este año, Julio Iglesias, el español, el papá de Enrique Iglesias, este, yo, como les digo, yo escuchaba esa música, a mi mamá le fascinaba esa música, así que, podemos hablar de los cantantes de esa época, en cualquier idioma, porque a mí me gusta la música de cualquier idioma, pues, pues, Julio Iglesias, otro caballero de la canción, ese hombre también siempre manejó su carrera, bien, no se dejaba meter en escándalos gratuitos, ni nada más por darle gusto a la, la, la prensa, ese hombre manejó su carrera siempre perfectamente, lo mismo, uno que cantaba elegante, nunca cantaba basura, no va a hablar de sexo, ni de, ni de palabrotas, ¿no? ese hombre siempre, un hombre de carrera, con una trayectoria gigantesca, de décadas, un hombre estudiado, porque la otra cosa es, los cantantes de hoy en día, que se llaman cantantes, son gente que aparece de por ahí, usted no sabe de dónde rayos salen eso, y de pronto, boom, son famosos, y la gente está escuchando sus vainas, y lo mismo, pues, pasado una semana, dos semanas, desaparecen, aparece el otro, ¿no? entonces son, son gente que de casualidad pegan, y se acabó, pero esa gente de trayectoria, que fueron a la, al conservatorio a aprender música, saben tocar instrumentos, componen, son, son gente metida en su, en su música, con, con trayectoria, pues, gente que viene de escuela, son gente que está toda la vida, ¿no es cierto? hacen carreras de décadas, 30, 40, 50 años, hasta mueren, cantando algunas personas, hablamos de Juan Gabriel, ¿no es cierto? José José, en México, esa gente tiene escuela, esa gente fue al conservatorio, no solo tenía talento, sino también se educaron, trabajaron su voz, y acuérdense, en esa época, no había el autotune, esa gente, a capela, en el escenario, con solamente el micrófono, y sin música, esa era la voz, que ellos tenían, no era ninguna vaina, ahora escuchen, cualquier pájaro, que se pone a cantar, usted le quita el autotune, y suenan como, como gallinas enloquecidas, le salen los gallos, no tienen voz para cantar, no sé para qué se meten a cantar, o tienen voz de gato, en TikTok, que estaba yo viendo el otro día, lo que los cantantes suenan con, y sin autotune, ahí la pone, por ejemplo, a la muchachita esta, la Ariana Grande, con el autotune, wow, una belleza de voz, cuando le quitan el autotune, parecía un gatito apretado, dentro de una caja, así, no se le podía escuchar nada, entonces, ni siquiera tienen voz, entienden, es una cosa increíble, otra que me parece, antes me gustaba, y de pronto ya no, la famosa Becky G, empezó bien, tenía una carrera bonita, y luego para atraer la chusma, empezó a cantar cosas sexuales, y ahora hoy en día, imagínese, cosa horrible, el problema es que, algunos cantantes, o algunos artistas en general, quieren darle gusto a la gente, y le dan lo que ellos piden, pero tampoco tiene que ser así la cosa, como le digo, un artista, de cualquier categoría, tiene que saber manejar su carrera, ¿entienden? bueno, salió el tema de la música hoy, no sé por qué, alguien estuvo haciendo preguntas al respecto, pues, pues no, no, la verdad que no, no me gusta la música moderna, ¿para qué? me gusta la música antigua, ochenta, noventa, dos mil, en cualquier idioma, español, italiano, francés, ruso, ¿no? era música más bonita, ¿no es cierto? incluso me acuerdo, había un grupo ruso, hablando de música rusa, ¿cuándo fue esto? en los, en los noventas, se llama Tattoo, me acuerdo, no sé, ¿quién se acuerda del grupo Tattoo, el grupo ruso? creo que cantaban en español también, yo lo escuchaba en ruso, eran dos muchachitas, jovencitas, y en la época, cuando ellas empezaron a cantar, olvídense, la relación de, entre dos mujeres, era tabú, era una cosa prohibida, era, era un pecado, y ellas, de una manera bien, no sé, este, valiente, digo, boom, decidieron que van a cantar sobre el romance, porque, son dos cantantes, ¿no? una se llama Julia, Julia Volkova, y la otra muchacha, Eliana, no me acuerdo el apellido, hermosa, era una rubia, una rubia alta, y su parejita, era una, una muchachita así, bajita, de pelo negro, corpito, y causaron gran sensación en Europa, en Rusia, olvídense, que las querían quemar vivas, por lo que cantaban, a la Julia, y a la Eliana, pues, este, ellas cantaban sobre el romance, de lesbianas, pues, entre dos mujeres, pero de una manera elegante, ellas, ellas cantaban, sus canciones generalmente son de que, como son bien pequeñas, ellas son adolescentes, 16, 17 años, obviamente, los papás, no le van a dejar, tener novio, ni novia, entonces, ellas como se escapaban, como, fantaseaban, que estaban, que se habían escapado en un auto, y se iban de un país al otro, enamoradas, pero con elegancia, con elegancia, y le vuelvo a decir, a veces usted escuchaba la canción, y no se daba cuenta de lo que estaban hablando, y hablaba de cosas fuertes, pero con elegancia, ese es mi punto, usted puede decir cualquier cosa, pero si lo dice con elegancia, sin usar grosería, o palabrota, o cosas gráficas, sexuales, usted va a tener un buen impacto, pues vayan a ver, tatú, se me quedó el nombre tatú, porque son unas iniciales, en ruso, tatú, pero se escribe, T-A-T-U, y si se pronuncia tatú, en ruso, y lo que significa es, ella ama a ella, y ella ama a ella, es como, es una, es como un anagrama, ¿no? y se abrevia, T.A.T.Y. y diga punto, ¿no? Tatú, o sea, básicamente dicen, es un amor, entre mujeres, pues, ¿no? O sea, él ama a ella, no, él, ella la ama a ella, ella la ama a ella, es interesante, pero eso, eso es lo que significa, tatú, y como yo soy un artista, del tatuaje, se me quedó lo de tatú, pero para que vean, bueno, no sé, estoy viendo que están dejando comentarios, compartan el video, muy bonito, ahora quería darles un descanso, no solamente hablar de tatuajes, ¿no? Como le digo, mientras espero a mi cliente, se me ocurrió aquello de la música, ahora, volviendo al asunto de, el artista manejando su carrera de una manera apropiada, y como todos nosotros, no solo carreras de gente famosa, cuando uno es famoso, usted también, cada persona vive su vida, de cierta manera, y cada uno de nosotros somos individuos, no somos parte de la manada, cada uno de nosotros, en la cultura nuestra, somos individuos, años atrás, incluso hoy en China, ya no consideran a la gente, como parte de la manada, como uno más de la manada, hoy en día, ya se le da valor a las personas, se llama humanitarismo, individualismo, se le da valor a cada una de las personas, ya no somos parte de la manada, usted acuérdense, antes hablaban de familia, la familia tal, o el pueblo tal, hoy en día hablan de individuos, entonces hay que conducirse siempre, de una manera correcta, hay que ser elegante, no hay que ser grosero, no hay que, en el trabajo, en el, no, en la vida diaria, en la familia, hay que conducirse de una manera apropiada, no hay que ser grosero, no hay que conducirse así, no, chancearse de una manera, porque luego la gente lo ve así a uno, entiende, fíjense, fíjense conmigo, no es que me pongo de ejemplo, sino que yo pienso que una persona tiene que conducirse de cierta manera, obviamente que yo cuando estoy hablando con ustedes, aquí a través de la, de la cámara, el video, yo, 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 yo lo hago con todo respeto, fíjense que yo no estoy hablando a ustedes de tú, de vos, porque yo respeto a la gente, a mí me educaron de que si usted no, 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 no conoce a esa persona de muchos años, usted no va a estar diciéndole tú, usted, se dice usted, no, ahora olvídese una persona mayor que uno, siempre es usted, no, a mis papás jamás yo le he podido hablar de tú, o sea, no, siempre es usted, no, a mi esposa ni siquiera le digo tú, le digo usted, no, yo me acostumbro a aquello, entonces por eso le digo que cuando me estoy, estoy conversando con ustedes, siempre con respeto, ustedes, usted, usted señor, usted señor, no es cierto, con respeto, siempre hay que tratar a la gente con respeto, para que la gente lo trate a uno con respeto también, entonces, este, cuando la gente viene a verme acá, se dan cuenta que, que nos llevamos así con respeto, usted, usted, no, aquí se les atiende bien, ahora, un tema, un ladito del asunto de tatuajes, a una, me mandó un mensaje, un señor, y me dice, maestro, me dice, este, si me impresiona, me dice, que usted puede hacer tatuajes tan rápidos, no, y el señor me dice, tengo, tengo una, tengo un amigo que, en el trabajo, que, era artista del tatuaje en su país, pero como cuando vino acá, no pudo sacar la licencia, los permisos, entonces, se dedicó a otra cosa, no pudo, no pudo continuar, o no pudo hacer carrera aquí, ¿me entienden? Pues entonces, él dice, que se impresiona con mi trabajo, dice, guau, como él puede trabajar, terminar unas obras tan grandes, tan bonitas, también acabadas en, dos horas o menos, es impresionante, a mí me sigue impresionando, y me pregunta usted, ¿cómo le hace maestro? Pues como le digo, es la experiencia, no es que yo quiera, apurarme, digo, las personas que están aquí, en mi estudio, siempre han venido a tatuarse, yo no corro, yo no me apuro, yo no estoy viendo el reloj, cada rato, es la velocidad de uno, uno cuando, cuando hace las cosas así, repetidas veces, durante años, y ahí uno le agarra una técnica, tú, 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 tú no sabes lo que tiene que hacer, no está chamboneando, porque el amigo este, me le dice, no, porque fíjate que yo, yo hacía algo parecido, no me salía tan bien, pero yo me tardaba como, seis, siete, ocho horas, entonces, básicamente el amigo preguntaba, ¿por qué una, hay gente que tarda más que menos? y la respuesta es bien sencilla, es, pura experiencia, pura experiencia, cuando usted sabe lo que está haciendo, no necesita, no necesita, ponerse lento, el otro secreto, obviamente, yo no tomo breaks, yo agarro de principio a fin, y lo termine el tatuaje, ok, y la técnica, como le digo, para hacer cada tatuaje, tiene sus pasos, y si usted sigue los pasos, uno después del otro, y siempre es así, los tatuajes más pequeños, los tatuajes más grandes, tienen sus pasos, paso uno, paso dos, paso tres, tú, 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 y si usted siempre hace ese proceso repetitivo, tú, 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 siempre le va a salir fácil, como cualquier trabajo, usted, por ejemplo, pónganme comentarios ahí, o mándenme mensajes directos, por ejemplo, los electricistas, ellos no tienen que inventar, cada vez una instalación eléctrica, ellos ya lo han hecho miles de veces, es la misma forma de hacerlo, diferente edificio, diferente lugar, ellos saben que del lado del punto A al punto B, hay que jalar el cable número tanto, el color número tanto, y a veces lo hacen automáticamente, tú, 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 lo instalan todo, sin pensarlo, a veces están charlando ahí con los amigos, automáticamente lo hacen, porque tienen la experiencia, ahora usted ponga un electricista, o no es un electricista, es un tipo que se fantasea que es electricista, un chambonazo, obvio que va a ir a atarrarse 20 horas ahí, porque va a estar tratando de inventarse, qué hace, cuál cable es, yo no sé, voy a meterle este, pero no estoy seguro, ahí sí obviamente se va a atarrar 20 horas, lo que un electricista profesional se lo hace en media hora, ¿verdad que sí? Lo mismo cualquier persona, estamos hablando de cualquier profesional, hablemos de carpinteros, plomeros, esa gente que sabe, que hace ese trabajo, ya décadas, años, ya lo hace uno tras otro, yo tengo clientes acá, de diferentes profesiones, ¿no? Y los llamo a ellos, cuando necesito algún trabajo, en el estudio, o en la casa, los llamo, porque son, son gente capacitada, son electricista, por ejemplo, un saludo a mi amigo electricista, también cuando necesito algunos arreglos, de carpintería, de plomería, siempre a mis propios clientes, los contacto, porque como nos conocemos, o cuando alguien necesita, de un especialista, yo ya tengo una lista de clientes, que yo sé en qué trabajan, y los pongo en contacto, pero yo opino que, cuando usted es, experto en su trabajo, todo le sale fácil, entonces, esa es la respuesta corta, para mi amigo, que se pregunta, por qué yo tarro, que no tarro tanto, para hacer los tatuajes, y le vuelvo, le vuelvo a repetir, ¿quién se beneficia, de mi habilidad, de hacer los tatuajes rápido? El cliente, usted que está sentado, aquí en esta silla, ¿por qué? Porque, ¿qué es mejor? Estar sentado, dos horas, para hacerse un tatuaje grande, en el brazo, o que usted está sentado, ocho, diez, doce horas, y que le estén lastimando, le estén chamboneando, le estén, le estén pinchando, sin necesidad, le estén cortando, le estén haciendo sangrar, usted dígame, porque hay gente que no sé, a veces me quieren, no sé, como decir cositas, medio ocultas, pero no, yo no voy a tardarme, ocho horas, en hacer un tatuaje, que a mí me salen dos, solo para darle gusto, alguna gente, que piensa, que hay que tardarse, para tatuar, no, el que sabe, hacer lo que está haciendo, lo va a hacer rápido, y lo va a hacer bien, entonces, este, ha habido bastante, ha habido bastante controversia, en el área del DMV, la gente, wow, se impresiona, no puedo creer, como el maestro Curiá, que termina, grandes tatuajes, en dos horas, o menos, esa es la respuesta, el que es profesional, y un experto, en lo que hace, lo hace bien, y lo hace rápido, y no hace sufrir, a su cliente, ok, entonces, este, esa es la respuesta, no sé, algunas personas, algunas personas, tenía la inquietud, y le vuelvo a repetir, usted, el cliente, prefiere estar sentado, en la silla del tatuador, durante dos horas, o durante diez, o doce horas, o la famosa chambonada, que les hacen, las sesiones, para una cosa tan pequeña, le hacen dos, tres sesiones, que venga un día, y le van a hacer las líneas, vuelve a hacer otro día, y le vamos a hacer el sombreado, vuelve a hacer el tercer día, y le vamos a hacer los brillos, esa es una, esa es una gran, estafa, para empezar, no se debe tatuar, la misma área tatuada, no se puede tatuar, en otra ocasión, si usted hace algo, tiene que terminarlo, de principio a fin, porque ya no se puede tocar, esa área, por ejemplo, digamos la mano, ok, si alguien le dice, ah, le vamos a hacer un tatuaje, en la mano, una rosa, un día vamos a hacer las líneas, mañana venga, le vamos a hacer el sombreado, el tercer día vuelve, y le vamos a hacer los brillos, no se puede hacer eso, mis amigos, esa es una gran chambonada, esa es una gran estafa, yo le voy a decir por qué, en cualquier escuela de tatuaje, le van a decir que, o usted tiene que empezar y terminar, el tatuaje, o por lo menos, el área del tatuaje, ahora mire, si usted va a hacerse, digamos todo esto, ok, es un ejemplo sencillo, vamos a empezar con la mano, digamos aquí hay una flor, una rosa, vamos a subir con un reloj, vamos a subir con un retrato, ok, como es grande, obvio que no se puede hacer, en un solo día, obvio, es grande, al menos si usted pide, una rosa, super realista, full color, entonces, si yo tengo que trabajar, en sesiones, pero esta vez de verdad, ahora, lo que se hace es lo siguiente, se acaba, todo lo de la mano aquí, se acaba toda la rosa, ¿por qué? porque si quiere venir mañana, la persona, ya no voy a tocar esta parte, porque esta parte, ya está lastimada, pues, está sanando, digamos que la terminamos, de tatuar acá, necesita por lo menos, un mes para sanar completamente, hasta que se vea bonito, otra vez, entonces, si al día siguiente, usted viene a seguir molestando, esta área de acá, se le va a caer la carne a pedazos, la piel a pedazos, entonces, cuando usted trabaja por pedazos, por secciones, y sesiones, termine la rosa completa acá, que ya no, al día siguiente, o a la semana siguiente, lo que sea, ya no hay que tocar esta parte de acá, ya está terminado, eso sí es aceptable, de principio a fin, la rosa, digamos en la mano, boom, terminada, quiere el señor, venir al día siguiente, a continuar el tatuaje, pues de acá, para acá, se hace el reloj, digamos, ya se lo termina, quiere seguir continuando su tatuaje, hacer el retrato de su niño, por ejemplo, boom, acá, pero nunca se repite, áreas de trabajo, cuando alguien le diga a una mamada, como esa, de que primero vamos a hacer la línea, y vuélvase mañana, vamos a hacer la sombra, eso es una gran estafa, le están queriendo sacar dinero, y le van a lastimar bastante la piel, una persona que ha tenido tatuaje, sabe, que el día del tatuaje, y al día siguiente, esa área está, o sea, no es que duela mucho, pero incomoda, uno la siente incomoda, cómo va a estar yendo usted otra vez, al día siguiente, a que le sigan pinchando la misma zona, no tiene sentido, como le digo, la gente que le hace ese tipo de fraude, es una gente que uno, o no sabe tatuar, o dos, se están haciendo los que no saben tatuar, solo para sacarle dinero a usted, que hagan la línea primero, y después vuelve para hacer la sombra, es una gran, gran estafa, y el que le dice eso, no sabe tatuar, honestamente, honestamente, y ahorita estoy un poquito molesto, porque me molesta, que esos chambones estén ahí, estafando a la gente, lastimándolos, entiende, sin necesidad, entonces, nunca se dejan hacer ese fraude, ok, o el tatuaje, se lo hace una sola vez, y si es una cosa grande, por ejemplo, obvio las espaldas, por ejemplo, imagínense la espalda, es un área grandota, de trabajo, es imposible terminar una espalda, en una sola sesión, en un solo día, por más pequeña que sea la espalda, puede ser una espalda de mujer, o de un muchacho delgadito, no, no se puede, especialmente si son varias piezas, no, digamos una batalla entre ángeles y demonios, generalmente yo lo que hago es, trabajo en secciones, en secciones así de, no, de un área así más o menos, digamos un ángel, el ángel que está bajando, lo termino, de principio a fin, la siguiente sesión, trabajo en un área vecina, pero yo ya no trabajo en el área que ya terminé, por eso mismo lo que les digo, porque esa área ya está lastimada, hay que dejarla en paz, que sane, no puede usted seguir metiéndole, porque la piel de nosotros, no es de goma, mis amigos, es una piel, sentimos el dolor, entonces, no por tener un tatuaje, y ponerse mano en un chamón, usted va a hacerse lastimar, lastimar, pues eso quería decirle, o sea, para terminar una espalda, pues se trabaja en pedazos, hasta que se termina la espalda, ahora dependiendo de lo difícil, lo complicado que es el tatuaje, las piezas que tienen, los elementos, pues depende de eso, de cuántas sesiones va a tomar, ok, pues entonces, ojo mis amigos, no se dejen estafar, hay mucha gente en este, y al final, mire, si usted no tiene el cuidado, el que va a sufrir a usted, mi amigo, porque sabe que el dinero, va y viene, se gasta, no se gasta, viene, se va, pero sabe que la experiencia, de su tatuaje, es lo que es importante, ¿me entiende? hay personas que me están preguntando, en dónde estoy ubicado, mi estudio está en Rockville, Maryland, en el estado de Maryland, en la ciudad de Rockville, entonces, y ahí está mi información, en mi página, vayan a ver, ahí está toda mi información, la mejor manera de contactarme, es por Messenger, por el Facebook, o por WhatsApp, ahí está mi número de teléfono, en mi página, ¿no? o por texto regular, por el teléfono, les voy a, como les digo a toda la gente, como siempre estoy tatuando, no puedo atender, llamadas telefónicas, mandenme un mensaje, y yo entre clientes, lo que hago, es este, revisar, yo acabo, antes de hacer el video, ya revisé mis mensajes, ya les mandé precios, a las personas, que están interesadas, pero, si llaman, no les voy a poder contestar, y va a ser una gran casualidad, si les contesto, porque quiere decir, que me pillaron entre clientes, pero es mejor, que me manden un texto, tengan paciencia, y yo les voy a, yo les voy a, responder, ni bien, ni bien me desocupe, deme, deme ese chance, o que tengan un poquito, de paciencia, acuérdense, que no es que estoy viendo televisión, siempre estoy trabajando, a mí me gusta tatuar, soy un artista, del tatuaje, me gusta hacer arte, todos los días, entonces, mándenme un mensaje, de vuelta, estoy en Rockville, Maryland, se preguntarán ustedes, donde es Rockville, Maryland, algunas personas, de Virginia, pues es cerca de Wheaton, es cerca de Silver Spring, es cerca de Germantown, es por la 495, y la 270, por esa área, es mi estudio, ok, y si tengo mi estudio, y si solamente atiendo, en mi estudio, hay personas, que me hacen reír, y automáticamente, se hacen bloquear, me preguntan, si voy a domicilio, imagínense, yo voy a domicilio, no estoy tan necesitado, con la ayuda de Dios, para estar yendo a domicilio, a tatuar a la gente, mientras ven televisión, no me preguntan eso, se van a hacer bloquear, no voy a domicilio, que otra pregunta, me hacen que no me gusta, bueno, digamos eso, no, este, mis fines de semana, para que se los veo a ofrecer, están llenos, hasta noviembre ya, estoy empezando a finalizar noviembre, llenando, citas para los fines de semana, me quedan entre semana, de lunes a jueves, algunas citas, podemos coordinar a que hora, quien me llena la cita, de fines de semana, generalmente, son gente de otros estados, como todo el mundo, generalmente, tiene el fin de semana libre, y quieren hacer ese tatuaje, entonces ellos proyectan, dicen, ok, dentro de dos semanas, dentro de tres semanas, dentro de dos meses, me voy con el maestro Curillac, que me haga un tatuaje grande, y hacen la cita, con meses de anticipación, y yo se la reservo, y eso es sagrado, yo no puedo cancelar, a mí no me gusta cancelar citas, si la persona, me cancela la cita, perfecto, no hay problema, yo no me enojo, de hecho, me abre la cita, y yo inmediatamente, pongo a la persona, que está siguiente, en la lista de espera, así que no se asusten, si necesitan cancelar la cita, solo me hacen saber, que no van a venir, y si se la abrimos la cita, y se la damos a la siguiente persona, que si quiere venir, no se preocupen, no, lo que no es correcto, es cuando hacen cita, no que me pase a mí, no me pasa, porque yo solo trabajo, con gente seria, pero imagínese, si usted le hace una cita, a un dentista, y nunca aparece, y le hace perder dinero, al dentista, pero a mí no, no me pasa, aparte que yo tengo, una lista de espera, de unas 100, 200 personas, cuando se desocupa, una cita, un fin de semana, la computadora, automáticamente, lo mete ahí, así que no se preocupen de eso, que más les iba a decir, pues si hombre, tengan cuidado, donde se meten, no se hagan lastimar, y una nota, obvio, cuando uno se hace famoso, se hace conocido, aparece gente, que habla mal de uno, o quiere comentar de uno, y sin saber, solo por el gusto, nada más, así que no, eso no me interesa a mí, la verdad que no, no, yo sé, no todo el mundo, mis padres me decían, mi mamá me decían, la mitad de la gente, que te conoce, te va a amar, y la otra mitad, te va a odiar, y la gente, a la que no le vas a caer bien, no necesitan una razón, simplemente les caes mal, y ya, digo, a la gente que les cae mal, ellos a veces, no necesitan razón, a veces por envidia, o por decir algo, o por no decir, o no tener nada bueno, que decir, dicen algo malo, o sea, hay gente que va a hablar mal de uno, también, o va a decir cosas de uno, eso, cada uno con su opinión, digo yo, así, esa es la otra cosa, yo no espero que todo el mundo, yo no espero caerle bien a todo el mundo, ahí, obviamente hay gente que se está, le está comiendo la envidia por abajo, por mi éxito, ¿no? y mi habilidad, así que eso no me preocupe, en lo más mínimo, y tampoco me voy a poner al nivel de ellos, a tirarme aquí, allá, hay gente que no conozco, ni quiero conocer, ni me interesa conocer, ellos allá en su mundo, yo en el mío, yo no voy a estar respondiendo, alegaciones, ni cosas así, y ustedes tampoco se metan en eso, porque, este, a veces, yo aprecio a que mis clientes vayan a pelear por mí, pero no hace falta, déjenlo que hablen, obvio que van a hablar, pues si tienen envidia, ¿verdad? de la habilidad que tengo, bueno, pues, no quiero alargarme, tengo que prepararme para mi cita a las diez y media, un saludo a María Gutiérrez, ¿quién más? Moore Gómez, ¿quién más? voy a ver quién está, Eduardo Maldonado, José Osorio Osorio, Erika Vargas, Jesús Góngora, gracias, él mire, me ayuda a darle, a poner la dirección a las personas que están preguntando, Esmeralda Domínguez, ya le dije, en Rockville, Maryland, yo atiendo por cita solamente, no acepto walking, si no es que pueden llegar acá, yo los voy a atender, yo tengo, yo tengo, atiendo por cita nada más, ¿ok? van a perder su tiempo, si vienen directo, envíenme mensaje, Mary Perez, un saludo, Junior Alexander Ramírez, excelente trabajo maestro, gracias Junior, Isidro Rivas, Yamilet Lobo, Eduardo Gil, Enrique Castillo, Vidal González, Juan Macal Espinosa, miren, toda esta persona, un gran saludo, cientos y cientos de personas viéndome, bueno, un gran saludo, a todos mis fans, mis seguidores, gracias por compartir este video, como le digo, me gusta, como ustedes, si, si escuchan, lo que yo digo en los videos, por eso, es para beneficio de ustedes, yo aquí nada más, estoy tratando de compartir, mi conocimiento con ustedes, mi opinión, en base a mi experiencia, más que todo, quiero que la gente entienda, que el arte, de tatuaje, ha evolucionado mucho, ya no es como era antes, era algo informal, era algo que cualquiera, que agarraba la máquina, se ponía a tatuar, esto ya es una profesión, bien regulada por el gobierno, y bien establecida, es una industria gigantesca, en los Estados Unidos, Blanca Morán, dice, buenos días, bendiciones, solo se los recomiendo mucho, hace un excelente trabajo, gracias, gracias Blanca, pues como le digo, esto es una profesión, como cualquier otra, usted necesita entrenamiento, necesita buen equipo, necesita experiencia, ok, necesita seguir los procedimientos, no, para tatuar, no es una cosa, agarrar una máquina y darle, ya no es así, yo sé muchas personas, me vienen, y me cuentan que en su país, y no vamos a hablar solamente, Latinoamérica, hay también países asiáticos, tengo clientes de Vietnam, tengo clientes filipinos, me dicen, allá en las Filipinas, dice, hay mercados así, como de comida, como hay en otros países también, y dice, hay puestitos ahí, donde hay zapateros, y al ladito está, el que arregla mochilas, y al ladito está, el que anda tejiendo, cositas artesanales, y al lado está, la casetita del tipo, el tatuador, que es un cualquier tipo, que sale de por ahí, y se ha hecho una maquinita, con motor de radio, y empieza a tatuar así, bien barato pues, les hace los corazoncitos, los pajaritos, le escribe el nombre de la novia, el nombre del novio, pero eso no es así, y aún así, en las Filipinas, ya está cambiando, la mentalidad, ya no es que, dejan que la gente haga eso, ya, hay que, hay que actualizarnos, amigos, porque, eso es, eso es antihigiénico, imagínense, en un mercado, donde vienen pescado, carne, verduras, al otro lado, están cocinando, comiendo, y el mismo aire, está circulando, en el área, donde está el tipo, tatuando gente, obvio que ese, ese hombre, no está usando guantes, no está usando desinfectantes, para la piel, no está cambiando la aguja, para cada persona, todo es improvisado, como me cuentan, mis clientes filipinos, me dice así es, ok, eso ya no es así, mis amigos, eso es bien sucio, ahora, como le digo, yo viví en México, por casi cuatro años, en la época de los ochentas, en el DF, el DF era otra ciudad, era una cosa, impresionantemente limpia, bien organizada, bien bonita, era más limpia, que en Nueva York, ahora, la última vez que fui al DF, es peligroso, no sé, hay algunas áreas, donde no se puede meter uno, pues, yo no lo vi, no, no lo vi, pero un amigo del DF, me dice, hay un área allá, se llama Tepito, en el DF, Tepito, que decir Tepito, saluda a mis amigos mexicanos, me dicen Tepito, me dice, hay puestos, no hay puestos, dice Blanca, buenos días, ok, saludos Blanca, pues, me dice, hay puestos, dice, a la orilla de la calle, el muchacho, dice, el tatuador, pues, no, viene, pone su manta en el suelo, su banquito de madera, y ahí al lado, de donde pasan los camiones, los carros, a la orilla de la banqueta, y el tipo está con su puesto, y viene la gente, dice, por 10 pesos, le hace un corazoncito, por 20 pesos, le hace un pajarito, obvio que con la misma aguja, pues, no estamos hablando de un profesional, es un tipo que ha puesto su puesto ahí, y me dice, maestro, mira que cochinada, uno cuando ya va de vuelta para allá, y se da cuenta que eso es bastante feo, no estamos diciendo que todos los estudios en México son así, le estoy diciendo que algunos lugares, ponen puestos así, y no sé por qué las autoridades lo permiten, pues, el tipo ahí en el puesto, y eso no lo vi yo, como le digo, pero me lo contó un amigo que sí lo vio, un cliente, me dice, pues, mire, cuando hace viento, imagínese la tierra que le tira contra el tatuaje, que le está tatuando, el rayón que le está haciendo ese muchacho ahí, que asco, dice, y dice otra cosa, cuando llueve, o cuando ha llovido, y se ha agarrado, se ha acumulado el agua en la calle, y dice que pasa en el camión, y ¡guas!, le tira el agua sucia, con barro de la tierra, en el puesto, donde está el tipo rayando, entonces, eso ya no es así aquí, amigos, y en el mismo México, ya están dándose cuenta que eso es inapropiado, eso no va bien con la salud de la población, el gobierno ya está controlando más eso, este, como le digo, pero usted señor, señora, dése cuenta, el negocio del tatuaje, es diferente, ya no es aquello, del muchacho que va a las casas a tatuar, el muchacho que tatúa en su basement, el muchacho que, que tiene una maquinita hechiza, y tiene trabajo de lo que sea, pero a sus amigos los anda tatuando, no es así, tengan cuidado, es como cuando usted tiene un dolor de muelas, usted va a ir a buscar el amigo que arregla muelas, o va a ir a buscar a un dentista, para que lo, para que le solucione su problema, póngase a pensar, es lo mismo, y le voy a contar una historia, así rapidito, porque tengo cinco minutos, hablando de dentistas y profesionales, para alivianar la charla, mire, nada que ver con tatuajes, pero si me lo contó, un amigo, un cliente que vino a tatuarse conmigo, hablando de muelas, ok, la cosa que dice él, mire maestro, yo de burro fui a hacer una tontería, le voy a contar ahora que estamos hablando, de profesionales y chambones, me dice, hace años dice, me empezó a doler la muela, ok, me dolía, al principio, me dolía, después dejaba de dolerme, y después me volvía a doler, ok, no le presté importancia mucho, pero después, ya me dolía continuamente, no paraba, no paraba, me dolía, 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 y eran unos punzones que yo sentía, en la mandíbula, que me hacían a veces, despertar, no podía dormir ya, y el señor trabaja en la construcción, me dice, un dolor, y luego empezó a hincharseme esto, no sé si está infectado, pues, y me dice, yo tomaba pastillas para el dolor, ya no me hacían nada, un dolor, un dolor, y el problema, me dice maestro, es que yo no tengo seguro dental, la compañía esa donde él trabaja, no creo que les ofrezca seguro dental, ese es el problema, porque si no, si hubiera ido él a, yo creo, a buscar ayuda profesional, me conmigo en la construcción, no faltó, el amigo, el amigo muelero, ok, le dice, oye, pero era que me digas, hace, no sé, cuando te empezó el dolor, yo te lo hubiera sacado la muela, dice, yo allá en mi país, era muelero, yo primera vez que escuché la palabra muelero, le juro, no sé si alguien antes ha escuchado eso, muelero, y yo le digo, y que es un muelero, pues, le digo, el señor me dice, es allá, dice, en los pueblos de uno, dice, como no hay dentista, no hay hospital cerca, siempre hay al tipo que agarra, y con tenazas, cuando a uno le duele, oh, y más que todo es para atender animales, cuando los burros, a las vacas, a los caballos, se les infecta, se les inflama, la muele, la agarra con un alicate, y se la saca la muela, a los animales, y a veces, dice, como no hay más a dónde ir, a veces uno dice, cuando uno tiene problemas de la muela, va a ir donde el muelero, y el muelero, le saca la muela, y se acabó, había sido eso, el muelero, o sea, es una persona improvisada, verdad, ok, pues, estamos en Estados Unidos, aquí, yo no sé por qué la gente se va a buscar improvisados, pues, la cuestión es que, el amigo muelero, le dice, yo en mi país era muelero, le sacaba los dientes a los burros, y a las vacas, si querés te arreglo el problema, ok, el amigo dice, pues, ya estaba como desesperado, le metamos aquí, ahora, cuando, aquí, después del trabajo, nos vamos a mi casa, le dice, bueno, a mi apartamento, yo te la saco la muela, y se te acaba el problema, porque al sacarte la muela, se te acaba el dolor, ok, van al, después del trabajo, se van juntos, al departamento, el muelero, ok, el muelero agarra, una de esas tenazas, de, de, no, de trabajo, de esas, de, esos alicates, pues, de sacar, no sé, alambres, bueno, abre la boca grande, y el muelero, le mete la tenaza, y mire, el problema fue este, es, es obvio que, para sacar la muela, hay que mover, para aflojarla, hay que mover de adelante, para atrás, despacito, pues, para irla aflojando, y cuando ya está bien floja, pum, se la saca para arriba, el problema, el problema fue que el amigo muelero, o sea, digamos, esta es la muela, verdad, y esta es la tenaza, como le digo, hay que moverla así, de un lado al otro, así, de, no, del lado, y cuando se suelta, hay que sacarla para arriba, directo, no, pum, ok, pues escuchen bien, esta es la parte interesante, y el amigo muelero, mire, agarró la tenaza, así, el alicate, y empezó a mover así, del lado, como un tornillo, y es obvio, que ahí abajo, la muela tiene raíces, que están así, como unas raíces de árbol, así, y si usted le hace así, mire, estaba haciéndole así, crack, sonó, dice el amigo, el que me cuenta, me dice, sonó crack, fuerte, y yo dije, ay, no, este ya, rompió, la muela, y se quedó la raíz adentro, o sea, eso va a ser peor todavía, ojalá hubiera sido eso, mis amigos, al mover así, del lado, le ha roto la mandíbula, aquí, ahí, se la rompió, el muelero, y el amigo, me dice, maestro, rápido, se me cayó la boca, así, se le cayó la boca, y no le respondía, dice, yo no podía hablar, así, porque la boca, se le había roto, esa es la mandíbula, se le rompió, y se le cayó acá, así, y este lado, jalaba más que ese de acá, se le rompió la mandíbula, el muelero, le rompió la mandíbula, moviendo la tenaza, de esa manera, y dice que, al principio, no sabían que había pasado, cuando se agarra así, esto estaba roto, suelto, el muelero, y él, empezaron a caminar, como gallina sin cabeza, entonces, habían que hacer, ay, no, pues, ni moda, llamar al 911, que venga la ambulancia, se lo han llevado al hospital, le, le, le terminaron costurando, con alambre, poniéndoselo junto, y otra cosa, cuando se le rompe la mandíbula, la única cosa, que hay que hacer es, mire, juntar las dos mandíbulas, la de arriba y la de abajo, y por dentro, por dentro, de los dientes, se le costura con alambre, para que esto quede sólido, firme así, por un mes, eso tiene que quedar, porque como no se puede poner, este, un yeso, pues, como si se pondría en la mano, la única forma, de mantener firme, esta mandíbula, de aquí abajo, es costurarla, a la mandíbula de arriba, por un mes, y la forma, es costurarla con alambre, para que esté bien, obvio que es un procedimiento, médico, pues, no es que lo puedan hacer ahí, y quedó el hombre, con la boca cerrada, durante un mes, y tenía que alimentarse, metiendo una pajilla, por aquí atrás, y chupando, para alimentarse, cosas líquidas, no más, durante un mes, y el señor, que es gordito, dice que perdió, como 80 libras, porque imagínense, quien se va a alimentar, pues, este, con cosas líquidas, durante un mes o más, el hombre perdió, un montón de peso, obvio que perdió el trabajo, no pudo ir al trabajo, con esa cosa, porque no puede hablar, pues, no, y tampoco puede hacer esfuerzo, fuerte, o sea, mire, otra cosa, cuando le llegó el bill, del hospital, 18 mil dólares, 18 mil dólares, en deuda, el señor sigue pagando, y sabe que es lo irónico, y eso le voy a dar, a usted como consejo, a pesar que uno no tenga, seguro, de, digo, de dental, en este caso, si usted no tiene seguro dental, no importa, váyase a cualquier dentista, ellos también atienden, a personas sin seguro, la única diferencia, es que usted va a pagar, cash, por el trabajo, que hay que hacer, ahora, hay personas que piensan, que arreglarse una caries, arreglarse, sacarse una muela, cosas, que ellos piensan, que va a costar, miles y miles, y miles de dólares, que porque no tienen seguro, no los pueden atender, no, mis amigos, cualquier dentista, cualquier, usted dice, va, oiga, tengo un problema en la muela, pero no tengo seguro, mire, una caries, por ejemplo, cuesta de 150 dólares, arreglarlo, si es una caries sencilla, hasta 450, si son bien complicadas, las caries, eso no, no le va, no, no lo va a llevar, a la bancarrota, mi amigo, usted se tira, más que eso, en una fiesta, en el, ve mi cliente ya, usted se tira, más de ese dinero, en una fiesta, comprando trago, y comida, piensa en su salud, primero, vaya a cualquier dentista, lo va a atender, le va a costar, un poquito, de dinero, del bolsillo, pero, usted se va a llevar, trabajo bien hecho, por un profesional, garantizado, no le va a pasar, esa vaina, que le pasó al muelero, digo, del muelero, que le hizo al amigo, y él me dice, maestro, mire, y averiguando, ahí en el hospital, la enfermera, una enfermera, que habla español, me dijo, pucha, aquí te sacan esa muela, por 250 dólares, en cualquier lugar, y el señor dice, 250 dólares, y eso es lo que yo cargo, todos los días, en mi billetera, dice, la vaina, que me fue a pasar, por ignorante, me fui a romper la mandíbula, y ahora tengo, una deuda de 18 mil dólares, que la tengo que pagar, dice, de a poco, cada mes, 200, 300 dólares, cada mes, pero la tiene que pagar, pues, porque fue una tensión de emergencia, pues, esa es una recomendación, a mis amigos, y clientes, este, ya dejen de pensar, de esa manera, de la manera informal, de andar buscando, el modelero, el, el arreglar huesos, hombre, no, estamos en Estados Unidos, aquí está todo bien regulado, y, y tengan cuidado, como le digo, y siempre va a haber aquel, que quiere sacarse unos pesos, haciendo tontería, mis amigos, tengan cuidado, bueno, como le digo, ya me envió un mensaje, mi cliente, que ya llegó, saludos a Yesenia, Leonardo, este, bueno, un saludo, feliz, feliz domingo, soy Joris Curiakim Peace, dejen su comentario, le gusta lo que hablamos hoy, o no, no sé, o de qué tema, quieren hablar luego, ok, un saludo, un saludo,